Hola, yo soy Ana Claven, empecé el asunto del mundo de los libros con la lectura de La Vuelta al Mundo en 80 días, cuando estaba en la primaria. En mi casa no había libros, no se leía, pero un día a una maestra se le ocurrió hacer un viernes social, intercambiamos, a mí me tocó comprarlo en la papelería más cercana a mi casa porque no sabía dónde había libros, y total que cuando abrí el libro me sumergí en un mundo de aventuras que de verdad me transformó, un poco me pasó lo que Orhan Pamuk dice en la novela de La Vida Diferente, que es justamente que abres un libro y te transforma la vida. Así que si no han vivido la experiencia de estar en este plano terrenal y a la vez brincar a mundos de fantasía, no se pierda la aventura de entrar a un libro. Bueno, El Amor es Hambre, el título más reciente publicado por Alpahuea, ahora sí que dentro de mi trayectoria, tiene que ver justamente con una suerte de capercita contemporánea. Yo estaba trabajando otra novela y de pronto me topo con la historia de caperucita, y casi como si fuera un lobo, caperucita roja me propone retrabajar esta historia a partir de una muchacha contemporánea que tiene ojos enormes para comer mejor y que le da por hablar de los territorios del cuerpo como si fueran manjares apetecibles, pero también por el hecho de que, como dice el poeta Antonio Machado, el hambre es el primero de nuestros conocimientos. A Artemisa, que es el personaje central de la novela El Amor es Hambre, cree que efectivamente eso es cierto, pero también que el hambre es el primero de nuestros placeres. Y en ese sentido, a la hora que se acerca a otros seres, ya sean lobos, corderos, caperucitas en el bosque de concreto de las ciudades, ella va cargada con su canasta de deseos y apetitos y pues tiene un toque especial porque tiene un hambre por el asunto de la gastronomía. Entonces, se va entretejiendo toda una historia que tiene que ver justamente con acercarse al otro, devorarlo en sentidos metafóricos y simbólicos que están implícitos en el acto de amar.